Bueno, yo soy Ramona Campos, nací enviada acá. Nosotros ahora acabemos mucho que lo viviendo, pero antes acá teníamos una familia, que se llama Laurera, y acá terminó cuando lo obteníamos. Vamos a comer, y acá está la agua, y acá está la agua, y acá está la agua, y acá está la agua. Cuando el día de hoy, 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 y con eso iba a ir diciendo que lo calmes. Bueno, nosotros nos dejamos a leer otra calle, porque yo tenía a mi niño chiquito, tenía como un año y tres, más o menos, y bueno, pero ellos me hicieron que sacaba, sacaba uno acá y se quedaba todo, y entonces yo preparaba la merienda, como a las cinco de la tarde, y corteamos una velita con el hijo, y entrábamos a dejarle la merienda a él. Tenía como cinco metros, rectos para adentro, y después bajaba una escalonita de madera, y volvían a subir como cinco metros más, y ahí lo encontrábamos, ahí trabajando, sacándolo. Arroz con leche, esas cosas plan, porque podríamos hacerle mucho baño. No. 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 Gracias por ver el video.